En este problema, se nos dan varias ecuaciones y se nos pide que determinemos si el tipo de ecuación es lineal o exponencial, y luego describimos el comportamiento como creciente o decreciente. Una ecuación exponencial debe ajustarse a la forma b, y es igual a veces b elevado a la potencia de x, donde la variable de entrada o x debe estar en la posición del exponente, y una ecuación lineal debe ajustarse a la forma b, y es igual a mx más b, o y es igual a b más mx, donde para la ecuación lineal, tenemos m, la pendiente, veces x o la variable de entrada. Y ahora hablemos de que el comportamiento aumenta o disminuye. Para una ecuación exponencial, si la base b está entre 0 y 1, tenemos una disminución exponencial y decimos que el comportamiento está disminuyendo. Si la base b es mayor que 1, tenemos un crecimiento exponencial y el comportamiento está aumentando. Echemos un vistazo a dos ejemplos. Aquí tenemos dos ecuaciones exponenciales, porque la variable de entrada x está en la posición del exponente. Para esta primera ecuación, observe como la base b está entre 0 y 1, y mirando la gráfica, observe como el gráfico vacuo está abajo de izquierda a derecha, por lo que el comportamiento está disminuyendo. Y luego, para la segunda ecuación, observe como la base b es mayor que 1, y el gráfico vacuo está arriba de izquierda a derecha, por lo que el comportamiento está aumentando. Y ahora para nuestra ecuación lineal, si la pendiente m es mayor que 0 o positiva, el comportamiento está aumentando. Si la pendiente m es menor que 0 o negativa, el comportamiento está disminuyendo. Echemos un vistazo a dos ecuaciones lineales. Nuevamente, aquí tenemos dos ecuaciones lineales, donde para esta primera ecuación lineal, la pendiente m es menor que 0 o negativa. Observe como el gráfico vacuo está abajo de izquierda a derecha, por lo que el comportamiento está disminuyendo. Y para la segunda ecuación lineal, la pendiente es positiva o mayor que 0, y la línea vacuo está arriba de izquierda a derecha, por lo que el comportamiento está aumentando. Y ahora volvamos a la mesa. La primera ecuación es d es igual a 5 veces 4 elevado a la potencia de i. Debido a que la variable de entrada y está en la posición del exponente, esta es una ecuación exponencial. Y debido a que la base b es 4, que es mayor que 1, el comportamiento está aumentando. Luego, tenemos h es igual a 170 veces 0.9 elevado a la potencia de x. Debido a que la variable de entrada x está en la posición del exponente, esta es una ecuación exponencial. Pero observe esta vez, la base b está entre 0 y 1, lo que significa que tenemos una disminución exponencial, y el comportamiento está disminuyendo. Luego, tenemos g es igual a negativo 22x más 120, que se ajusta a la forma pendiente intersección de una ecuación lineal, que es y es igual a mx más b. Y por lo tanto, la ecuación es lineal. Y debido a que la pendiente m es negativa, el comportamiento está disminuyendo. Luego tenemos f es igual a 44x menos 90. Esta ecuación todavía está en forma de pendiente intersección, y por lo tanto, tenemos una ecuación lineal. Esta vez, aunque la pendiente m es positiva, y por lo tanto, el comportamiento está aumentando. Y luego, finalmente, tenemos p igual a 130 veces 1.1 elevado a la potencia de t. Debido a que la variable t está en la posición del exponente, esta es una ecuación exponencial. Debido a que la base es 1.1, que es mayor que 1, tenemos un crecimiento exponencial y el comportamiento está aumentando. Espero que hayas encontrado esto útil.